La realidad, digamos, un poco la idea tenía que ver con eso que planteabas, Rocío, de poder presentarnos un poco en comunidad, en equipo, de cómo aspiramos poder trabajar en el Consejo a partir del día de diciembre. Con Cecilia durante estos cuatro años, que son un poco lo que se pone en juego en esta elección, la verdad es que hemos trabajado un montón, digamos, sin descanso en el Consejo, entendiendo nuestra función legislativa, del trabajo que debía darse en el Consejo, las discusiones que tiene que dar el Consejo como tal, que van en muchos casos desde una obra chiquita para los vecinos de una cuadra, de que se pueda considerar, no sé, de que pase el río cuando no está pasando, desde obras grandes que tienen que ver con la planificación urbana de la ciudad. Durante este tiempo siempre nos plantean y dicen, bueno, pero qué es lo que ustedes sugieren o proponen y demás, y más allá de las propuestas concretas que las tenemos, es seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora, que es un montón y sin descanso. En estos años con CECI hemos podido presentar más de 250 proyectos, vamos a terminar con esos números al final de este mandato, eso indica aproximadamente que era el 70% de los órdenes del día, que bueno, ustedes como medio los replican, lo venimos ocupando nosotros con nuestros proyectos, porque siempre entendimos que era el lugar en el que debía darse las discusiones, de forma recurrente se planteaba que el Consejo es lento, se pierde tiempo, que no hay que hacerlo, nosotros siempre queríamos que el Consejo era el lugar, siempre siendo minoría, pero siempre peleando por eso, y también comprendiendo en eso la posibilidad de trabajar, no solo de la cuestión legislativa, sino también con la gestión de herramientas para que puedan llegar a la comunidad a través de gestiones ante los gobiernos nacionales y provinciales, es decir, golpear puertas, no solo quedarnos con la queja o con la crítica, o con el señalamiento del Consejo, o con la impotencia de no lograr muchas veces que se prueben las cosas, sino también poniéndonos en acción, y eso es lo que hemos podido llevar adelante con CECI en este tiempo. Bueno, CECI, también quería consultarte en cuanto al trabajo que mencionaba Francisco, puntualmente siempre te caracterizaste en las entrevistas por hablar del trabajo, del puerta a puerta, de estar con la gente, del trato con la gente, y en este trabajo que vienen realizando, ¿cuáles son por ahí puntualmente los proyectos que más la gente les ha pedido que aborden o que más han abordado durante este año? ¿Cuáles son las temáticas por ahí que más han trabajado? Así es. Mirá, Rosy, vos dijiste algo muy importante, ese puerta a puerta, el estar cerca de la gente, el recibir a la gente y también el buscar a la gente, y cuando digo gente, me refiero al ciudadano de aquí y también incluimos a las instituciones, es decir, que nadie quede afuera, independientemente del color político, todos somos de San Carlos, San Carlos se merece que los legisladores le dediquemos, yo diría, mucho más tiempo de lo que uno le dedica, ojalá pudiese ser 24 horas, bueno, es imposible, pero bueno, desde los proyectos más simples, como que te piden, mirá, no hay iluminación, o un entubado, que no es tan simple, un pavimento, hasta el tema seguridad, el tema salud, conflictos que todos sabemos, que se dan dentro de nuestra municipalidad, conflictos laborales, es decir, yo quiero hacer hincapié en algo, primero, como decía Francisco, somos un equipo de trabajo, nosotros somos las caras visibles, y somos conscientes de que estamos dentro de un ámbito legislativo que es un cuerpo y que tiene que ejecutar, no quiero confundir con el ejecutivo, pero que llevar adelante, o sea, presentar proyectos para que, lógicamente, sean sancionados y ejecutados, pero también gestionar, y en todo eso, en ese día a día, nosotros solos no podemos, necesitamos, sí o sí, de gestiones que se tienen que hacer ante organismos provinciales, e incluso nacionales. Muchas veces los concejales nos quedamos, lamentablemente, con las esposas puestas, porque hay determinados programas o proyectos que deben ser, o convenios suscriptos por quien es el intendente de turno, lógicamente, y que si él no lo suscribe, nosotros no lo podemos hacer. Entonces, eso es un poco lo que a uno lo frustra. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, hemos golpeado puertas y tratamos de canalizarlo de alguna manera para que todo llegue. Ya seguramente podemos mencionar, que si yo hemos estado con el tema, a lo mejor el horario de colectivo. Vamos frente a la empresa, Francisco es el número uno para conectarse enseguida a la empresa de transporte que nos lleva de San Carlos a Santa Fe y que no es solo para beneficiar a San Carlos Centro, es beneficiar a varias localidades. Por ejemplo, es el día a día. Tarjeta alimentar, que la hemos presentado, el boleto para los estudiantes, en el tiempo de pandemia, que es muy cruel, que nos afectó a todos, el operativo detectar, por ejemplo, lo hemos traído. Si vamos a hablar de salud, tuvimos una gran sorpresa hace un par de días, la ambulancia, que eso fue también una gestión que se fue canalizando desde acá. Si somos vías, digamos, somos la vía para llegar la comunicación del pueblo, la voz del pueblo. Y el tema de seguridad, el tema de seguridad que también tanto nos preocupa. Eso es algo que venimos trabajando mucho en cuanto a lo que es el tránsito y a todo lo que viene ocurriendo últimamente para volver a recuperar la paz, la paz social que esta comunidad necesita. Recién Cecilia mencionaba que la tarea del Consejo es justamente legislar, realizar proyectos, votarlos, aprobarlos, para que en muchas ocasiones sea el Ejecutivo quien le ponga el punto final o lleve adelante el proyecto. Y lo que mencionaba la doctora es que en algunas o varias oportunidades se han visto con manos atadas por que el Ejecutivo no lo ha llevado adelante o no le ha puesto justamente este punto final al proyecto. ¿Pueden mencionar algún tema, por ejemplo, para citar en cuanto a esto que mencionaba la doctora, algún tema que no se haya abordado por el Ejecutivo y que sí haya sido tema de debate en el Consejo por su cuerpo? Sí, incluso más allá del tema concreto, para que te des idea, Rosy y la comunidad en sí, de las últimas 10 ordenanzas que el Consejo ha aprobado, hay 6 que fueron vetadas por el Ejecutivo. De las últimas 5, 5 fueron vetadas. Eso ya marca una ruptura como tal de la imposibilidad de poder trabajar en conjunto. En eso marcamos, no sé, proyectos pequeños que pueden tener y que están aprobados y que son ley o están vigentes, desde el giro a la izquierda en los semáforos, que deberían estar habilitados todos con giro a la izquierda, desde el control de los escapes libres en las motos, de incrementar la cantidad de inspectores en el cuerpo de inspectores de tránsito, desde la sanción del maltrato animal o incrementar la cantidad de castraciones que hoy no se está cumpliendo, desde llevar adelante un plan de ordenamiento territorial que está aprobado y no se está cumpliendo. Bueno, podría estar quizás toda la mañana, en realidad, la municipalidad de San Carlos Centro como tal tiene más de 970 ordenanzas sancionadas, de las cuales hay un porcentaje ya excesivamente grande que no se está cumpliendo. Y para eso, ¿qué hay que hacer? En realidad, hacer que las instituciones funcionen para que eso ocurra. Yo me siento a veces en impotencia cuando uno va y le dice al vecino, mira, tengo este problema, me lo plantean, volvemos a llevar en un tiempo el pedido, che, mira que lo presentamos y estuvimos, uno dice, sí, pero no me lo solucionaron. Y en realidad ahí es uno cuando empieza a repensar, ¿las instituciones funcionan así o qué hay que hacer para que cambien? La realidad es que nosotros justamente lo que estamos buscando en esta elección es que esto empiece a cambiar. Y que empiece a cambiar de dos maneras, que empiece a cambiar el funcionamiento del consejo, nosotros durante tres años no hemos conseguido que nos aprueben nada, en ese momento la orden era, al peronismo no hay que votarle nada porque lo presenta el peronismo. Sea lo que fuera, se dice que no. Nos lo decían explícitamente, digamos, en aquel momento era con la fuerza de los hechos, el partido, luego se transformó en alternativa a San Carlina, los mismos concejales, que ahora es la mayoría en el consejo. Algunas cosas han cambiado en eso, pero la realidad es que nosotros creemos y queremos, junto con Estefanía y junto con Cecilia, de poder darle la fuerza que la institución Consejo Municipal necesita y merece para poder hacer que el Ejecutivo cumpla. ¿Y cuándo? Ahora, porque inicia un proceso, que es lo que nosotros creemos, para lo que tiene que ver con el año 2023, donde sí se puede dar un cambio concreto y real en la ciudad, cuando va a haber elección de Intendente, y falta muy poco, falta un año y medio. Entonces, nos parece que esta elección de concejales va a marcar un proceso en el cual las cosas van a continuar estando como están, y para el Ejecutivo será lo mismo, cumplir o no cumplir, o van a empezar a cambiar para poder marcarle también al Ejecutivo la necesidad de poder escuchar a la gente. No se trata de que seamos nosotros los legisladores lo que aprobemos de una ordenanza y que pidamos que lo lleve adelante, sino de que efectivamente lo cumplan. De nuestra plataforma electoral, que son 18 puntos, si tengo que decirte, y posiblemente el 70% ya están aprobadas, pero no se cumplen. Entonces, me parece que ese es un poco el desafío, la discusión que tenemos por delante, y tenemos la seguridad de que poner en juego esa mayoría, o sea, nuestra minoría actual y esa mayoría, y hacerlo junto con Estefanía, nos puede dar, y le puede dar a la comunidad herramientas para volver a confiar y tener esperanza, porque tampoco las campañas sirven para uno venir, cuestionar, criticar, no sirve de nada. Eso digo, no le cambia la vida a nadie, sino que lo que tiene que volver a generar en un momento muy difícil, donde se ha perdido la esperanza en la política, es justamente la fe y la esperanza de que la política puede servir para algo y que puede servir para cambiarle la vida a la gente. Si uno no considerara eso, la verdad es que no estaría acá, estaría en mi casa, criticando quizás a quienes hacen política, pero no involucrándome para mejorarlo. Hablaba, doctor Francisco, acerca de, un poco está respondiendo a la pregunta que voy a hacer, de los principales ejes de trabajo, ¿no?, de este grupo, a lo que le quería preguntar, pero también si tendrían que definir, porque Francisco, junto a Estefanía, encabezan la lista que va a estar en las boletas este próximo 14 de noviembre, si tendrían que definir este equipo, este grupo, ¿qué lo diferencia de los demás? Si la gente, si tendrían este espacio para decirle a la gente, bueno, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de los demás candidatos? ¿Cuál sería la respuesta que darían respecto a eso? Yo creo que la más fácil es la coherencia. En realidad no tenemos que explicar de dónde venimos, si nos peleamos con alguien, o si nos diferenciamos, o por cómo estamos conformados. Siempre estuvimos en el mismo lugar con Estefanía hace más de 10 años que como jóvenes empezamos a militar por el sueño de cambiar el mundo. Ese cambiar el mundo se transformó en involucrarnos en la ciudad. Con Cecilia hace muchísimo tiempo que trabajamos juntos y la realidad es que lo que nos es fácil a nosotros no tener que explicar de dónde venimos. Siempre consideramos un modelo de ciudad distinta y bueno, en esto que a veces le hace mucho mal a la política de idas y vueltas de un partido al otro, que no me voy a meter, digo, en esa cuestión, creo que es un poco lo que nos diferencia. Después estarán quienes digan, bueno, pero nos ha pasado, de hecho en esta campaña, dicen, bueno, ustedes son peronistas, la gente, no lo voto a ustedes por eso, tienen que cambiarse el nombre. ¿Por qué me voy a cambiar el nombre si es lo que yo pienso? Yo defiendo mis ideales. La realidad es que uno además defiende ideales, no personas. Uno se las juega por lo que piensa y por lo que cree que es mejor, no por las personas como tal, porque todas las personas cometen y cometemos errores. Pero en eso me parece que es en algún modo lo que nos diferencia y esto de poder mostrar lo que hicimos con la tranquilidad de haberlo hecho, más allá de cualquier resultado, nos da esa seguridad y creo, como decías, que con Estefanía es poder ratificar eso, que es lo que nos distingue, entiendo. Estefanía, la gente te, si bien hace muchos años que estás militando junto a este equipo de trabajo, pero la gente te para en la calle y te dice, bueno, si llegaste a entrar del consejo a borde en este tema, si llegaste a entrar al consejo tratada esta temática o llevaste inquietud, ¿tenés esas experiencias en la calle que la gente te frena y te plantea inquietudes a vos específicamente por ser tal vez, bueno, una persona que si bien hace un montón que milita, pero que ahora está más cerca tal vez del consejo? Bueno, primero, buenos días a todos. La verdad que sí, si bien estamos con Francisco, con Ceci, con el grupo de trabajo que son muchos los que nos acompañan, recorriendo las calles de San Carlinas, sí, nos están planteando eso, cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que yo espero si llego a entrar al consejo y como bien decía Francisco y Cecilia, lo que nosotros queremos es un consejo más jerarquizado y que sea protagonista en lo que tiene que ser un cambio real en el 2023 para poder empezar a soñar con un futuro mejor para las San Carlinas. Entonces necesitamos más fuerza y más voces en el consejo para que ese cambio pueda ser posible y obviamente voy a trabajar si tengo el gusto y el placer de poder entrar a la par de mis compañeros como lo vinimos haciendo hasta ahora. Bueno, un poco también para cerrar, ¿cuál es el mensaje final que quisiera darle a la gente? Si bien seguramente vamos a seguir dialogando con ustedes de aquí al 14, pero en sí un resumen del trabajo como fue toda la entrevista del trabajo que vienen realizando pero también por qué los votarían el próximo 14. Sí. ¿Cómo dijo Fran? Porque nosotros siempre estuvimos y estamos con la gente y del lado de la gente que eso es lo más importante. Creo que somos los que escuchamos y los que brindamos herramientas porque se estuvo viendo en este tiempo todos los proyectos que pudieron llevar a cabo tanto Cecilia como Francisco gestionando, golpeando puertas y siempre para no para nosotros porque no son intereses personales los que nos mueven sino para la gente para los ciudadanos. Se me ocurre una última pregunta en cuanto al diálogo que mantienen con autoridades provinciales y con la provincia en sí. En ese sentido fluido el trato porque sabemos que hay muchos programas muchas cuestiones que se accede golpeando puertas un poquito más arriba. En el caso de ustedes tienen un diálogo fluido ¿obtienen respuestas rápidas de autoridades provinciales de senadores que requieren la intervención? Por ejemplo citando el ejemplo de la ambulancia. Se obtienen las respuestas los que si no llegan por arte de magia en realidad en esto hay que moverse y hay que trabajar y golpear puertas. En un momento me decía un amigo ¿pero qué hacen ustedes que van y sacan foto en casa del gobierno? ¿Qué significa eso que van a gestionar? Y bueno le decía en ese momento mirá que venimos hace varios meses porque queremos que haya cosas que empiecen a ocurrir. En eso como digo hay que moverse los ejecutivos generalmente son los que lo hacen bueno acá no pasa demasiado con el ejecutivo local como no pasaba lo empezamos a hacer nosotros porque vimos que era una falencia y como bien decía Cecilia la realidad es que sí se obtienen respuestas venimos trabajando junto con el senador Pirola llevando lo que son las iniciativas o los pedidos de las instituciones de la ciudad que luego llegan en aportes digamos para poder colaborar en sus proyectos pero como digo no llegan a veces como pensás digamos la idea de arte de magia que vienen y no son siempre procesos y lo mismo ante el gobierno provincial esto de la ambulancia que comentaba Ceci venía gestándose hacia un tiempo la posibilidad que pueda ocurrir y que San Carlos Centro esté en la agenda provincial nosotros también tenemos un a ver un mensaje claro en esto porque también siempre no sé si es un error pero es en algún modo quizás una cuestión de un ego de la política local de entenderse que San Carlos es una isla y que puede estar aislado de todos y que no necesita de nadie y esta idea de los fondos propios y que no necesitamos de nadie más que termina siendo que San Carlos quede aislada de proyectos provinciales y de proyectos nacionales y hoy las obras grandes que San Carlos necesita requieren necesariamente trabajar con los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales sean del color político que fueran nosotros lo entendemos de esa manera tenemos obviamente nuestra ideología y por lo que pongamos entiendo y sería ideal digo que quienes quizás representen a otro partido también lo puedan hacer ¿por qué? si pensamos la obra del gasoducto industrial si pensamos la complicada obra del recambio de red que seguramente en breve va a estar empezando si pensamos por ejemplo lo que tiene que ver con el relleno sanitario esas tres obras cada una puede estar costando aproximadamente un presupuesto entero de la municipalidad de un año entero un poquito más un poco menos pero digo son obras grandes para eso hay que estar y hay que gestionar hoy lo estamos haciendo con cosas importantes pero quizás más chicas en los últimos días no sé hicimos talleres con la agencia provincial de seguridad vial tratando de capacitar a los chicos de la escuela 23 junto con el establecimiento para tratar de que sean los motores para que se dejen de cometer accidentes siniestros viales y poder trabajar de la fase educativa hicimos talleres a través de la Secretaría de Protección Civil respecto del RCP llevamos adelante campañas junto con ANSES para que pueda venir ANSES y que pueda atender acá en la localidad llevamos adelante ayer estuvimos en los talleres que se están llevando adelante en la vecinal a través del trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Provincial de Personas Mayores como decía Cecilia gestionando en su momento ante la Dirección Provincial de Transporte mayores horarios de colectivo ante el Ministerio de la Producción que lleguen las semillas para el programa de Huerta Familiar Santa Fecina ante lo que es el boleto educativo gratuito la posibilidad de que se puedan llevar adelante gestiones reclamos acá en la ciudad ante el Ministerio de la Producción lo que tiene que ver con Billetera Santa Fe ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación la posibilidad que haya venido Daniel Mendoza que es el jefe de la agencia Santa Fe hace poquitos días a presentarlo en el centro comercial ante empresarios de la ciudad para que puedan crear trabajo para las pymes ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia por ejemplo para que venga Santiago Lamberto hace pocos días a trogar un millón doscientos mil pesos un poquito más al CET podríamos seguir un rato largo más ¿qué voy con esto? es gestionar es estar más allá de las discusiones en el Consejo que hay que darlas la posibilidad de hacerlo pero todo esto no es que nos llaman un día y decir che mirá vamos a llevar dinero al CET venga a sacarse una foto no, hay que estar golpear puertas ocuparse y jugársela por la gente de la localidad esas son cosas que llegan a la comunidad no nos llegan a los concejales y nos da la alegría cuando termina un operativo ANSES que vienen y muchas veces nos dicen gracias a ustedes a fe de perder un día de trabajo un albañil que trabaja en el día a día y pude hacer mi trámite acá y no tengo que viajar a la ciudad de Santa Fe ahora sí queremos ser gobierno en 2023 para que no vengan capaz una vez cada tanto que es lo que podemos conseguir ahora siendo solo concejales si no lograr es que pueda instalar una oficina en la ciudad y poder pelear por eso y así en cada uno de los temas nos parece que estamos trabajando articulado todos siempre lo dicen trabajamos articulado en realidad lo estamos haciendo pero porque también nosotros nos movemos y porque hay una respuesta es la realidad del gobierno provincial y el gobierno nacional de tener a San Carlos Centro en esa agenda ojalá podamos contar más fuerza y tener esa fuerza que necesitamos y que pedimos para el consejo para poder ponerlo más todavía en agenda y que esas obras grandes que la ciudad necesita puedan llegar como los sancarlinos merecen la ciudad es la realidad Gracias.